La música está muy padre y vamos a empezar a cocinar y vamos a hacer un aderezo muy simple, muy sencillo y ¿por qué ensaladas? Pues bueno, ya estamos oficialmente en el verano, es importante aprovechar todas las legumbres, todas las verduras y todas estas cositas naturales que podemos encontrar en todos los supermercados. ¿Con qué vamos a comenzar? Vámonos rápido con los ingredientes del aderezo, ¿sale? Vamos a ver de qué se trata, comenzamos a bailar, a cocinar y a divertirnos, ¿te parece? Vamos a ver entonces con qué vamos a comenzar, vamos a utilizar vinagre, vamos a utilizar obviamente oleico, vamos a utilizar también mostaza, vamos a utilizar miel, mermelada de zarzamora que también es muy fácil de conseguir, un poquito de agua y ahorita les voy a explicar por qué, ajo en polvo y también vamos a utilizar albahaca seca molida. Generalmente cuando hacemos estos aderezos utilizamos algún vinagre y utilizamos también oleico. Lo que queremos con oleico es hacer algo bien simple y bien sencillo. Las vinagretas generalmente estamos acostumbrados a usarlas con aceites que tienen un sabor muy fuerte, no queremos eso. Queremos que cada uno de los ingredientes que estemos utilizando sepan a ingrediente, que no sepan a aceite. Entonces, esto es una de las cosas que me gustó al estar utilizando este aceite. Yo tengo cocinando desde los 12 años de edad y siempre fui educado a utilizar aceite de oliva, que es un aceite muy fuerte, muy egoísta, de muy bonito sabor. Y siempre estaba acostumbrado a la hora de hacer un aderezo que todo mundo me dijera, oye, qué rico usaste aceite de oliva. Y el resto de los ingredientes, ni en cuenta, ya no se sabía qué utilizamos. Entonces, la primera vez que utilicé este aceite, me dio un golpazazazo, porque todo lo que yo estaba cocinando olía y sabía a ingrediente. Entonces, ahí me casé. Ahí me casé, ahí dije, con este me quedo. Y poco a poco fui viendo otros detalles, ¿no? Saludable, rico, mis ingredientes saben a ingrediente. Todas las recetas que tengo, todas las recetas con las que estaba platicando, tuve que modificarlas, porque empecé a utilizar menos especias, menos ingredientes, y seguía sabiendo bien. Vamos a utilizar un poquitín también de ajo. Ya fui agregando los ingredientes. ¿Qué fui lo que agregué? Agregué miel, agregué el vinagre oleico, mermelada de zarzamora, ajo, y ahorita voy a agregar también la albahaca. ¿Por qué agrego mostaza? La mostaza me ayuda a dos cosas bien básicas. Primero, a darle un poquito de acidez, que voy a tronar con la miel y a darle cuerpo al aderezo. Es un emulsificador. ¿Qué significa esto? Significa que a la hora que estoy mezclando, todos los ingredientes, especialmente el aceite y el vinagre, se vayan mezclando. Y esto es lo que va a ocurrir. De aquí en adelante, ya lo único que voy a hacer es jugar. Quiero ponerle más hierbas, quiero que se vea más, quiero que esté más dulce, quiero ponerle un poquito más de ajo. Eso es lo que voy a hacer. Ojo, podemos estar utilizando miel, pero si tienes problemas con diabetes, aguas, puedes utilizar estos sustitutos de azúcar. Mi favorito, y esto lo tienes que consultar con tu doctor, es la miel de agave o el jarafe, o el jarabe de agave. Me sonó muy alemán, ¿verdad? Jarafe, jarafe. No, no, no. Jarabe de agave. Tenemos ahí nuestro aderezo y ya lo que sigue es lo más fácil. Poner la ensalada o la mezcla de lechugas en nuestro plato. Yo estoy utilizando y siempre estoy recomendando esta mezcla de lechugas. Que tengan varias lechugas de distintos sabores, de distintas marcas, de distintas especies. ¿Por qué? Porque la lechuga amarga, como vendría siendo esta de aquí, el radiquio, y esta lechuga morada, son lechugas ligeramente amargas. Y lo que nos va a ayudar, el sabor amargo junto con el vinagre, es ir pegándole al colesterol malo, ir acabando con las grasas en nuestro cuerpo. Tenemos que recordar que precisamente los ácidos son los que eliminan la estancia de la grasa en nuestro cuerpo. Entonces, estar utilizando lechugas amargas y estar utilizando vinagres, vinagres naturales, en nuestras ensaladas, es lo que nos va a estar ayudando a eliminar precisamente esta grasa. ¿Qué hacemos con el pepino? El pepino, yo hice la travesura de quitarle la semilla. Porque hay gente, por ejemplo en mi caso, que no puedo concentrarme mucho en el sabor si tengo la semilla adentro y aparte produce gases, pero no le digan a nadie que yo dije eso. Para poder evitar eso, entonces vamos botando las semillas en mi caso. El otro secretito que me gusta compartir con ustedes es mantener la cáscara. Es importante mantener la cáscara del pepino. Muchos me dicen, no, no, guácala, guácala, porque truena y sabe y bla, 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 bla. No, no, no es cierto. No sabe a nada y ahí es donde mantenemos toda la fibra. Le quitamos la cáscara por comodidad porque decimos, mira, no quiero estar batallando, soy de crunchy, yo no quiero estar batallando y quitarme las cositas entre los dientes. Pues lávatelos. Ya, bien fácil, así de simple. Ponemos esto aquí encima. Vamos a poner los pepinos aquí encimita. Y después de esto, vamos a poner también queso panela. Me gusta mucho utilizar el queso panela porque es un queso muy bajo en grasa, pero también, aparte de ser un queso muy bajo en grasa, tiene la gracia de no tener un sabor exageradamente fuerte. Generalmente son muy suaves. Entonces, podemos darnos el lujo de presentar el pepino de esta manera o irlo presentando así con palitos de pepino y después irlos acomodando alrededor, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, todavía nos faltaría agregarle un poquitín de queso para que esto todavía, díjeras, tiene más color y poder poner estos pedacitos de queso panela aquí arriba. La vez pasada, Claudia, Josué, usted tuvieron la gentileza de venir aquí al estudio y probar lo que había cocinado, pero ahora yo se los voy a llevar para allá. Y bien simple, ya lo único que nos queda es poner la vinagreta encima. ¿Por qué hay que hacerlo a la hora de servirlo? Porque si lo hacemos antes y después lo servimos, resulta que el vinagre de nuestra vinagreta va a apachurrar, va a apagar nuestra lechuga, se la va a ir cociendo por toda la vinagreta, por todo lo ácido que tiene. Haciéndolo de esta manera, ya listo para comer, listo para servir, a la hora ya final, ya no tenemos ese problemita. Todo va a quedar crujiente, todo va a quedar muy sabrosito y ya nada más si quieren el total de los ingredientes de lo que acabamos de cocinar, el aderezo, la ensalada, todo, 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 recuerden de enviarme un correíto. ¿A dónde? franz.chefoleico.com y yo les envío la receta. Quienes ya me escribieron, ya no lo hagan. Dos gentes, dos personas me preguntaron, ¿qué onda con los guantes? Es por limpieza, camarones cocidos o crudos, los dos, es nomás a ver a qué horas. Nos vemos en la próxima. Bien, chef, pues ya vamos entonces a tener un viernes de ensalada muy rica, muy sabrosa se ve. Jamás había escuchado un aderezo con zarzamora, ¿eh? No, 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 no. Así que, Franz, por ahí nos vemos a ratito entonces. Sí, 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 y deja, también se puede hacer con fresa si lo quieres sustituir. ¡Ay, qué rico! ¿Y chavacano? También. Excelente. Gracias, Franz. Y luego te enseño eso. Gracias. Buen fin de semana. Igual. ¡Gracias!